¿Quieres participar en el sorteo de una caja de 18 sobres en español de luz prohibida? Solo tienes que cumplir estos requisitos Seguirnos en Twitter a TodoTcG y a mi Estar suscrito a nuestros canales Y como requisito esencial porque de aquí saldrá el ganador Comentar Pack Battle VS Mayuka Como pone en la imagen En el vídeo de Fola que está en la descripción Mucha suerte a todos y dentro vídeo Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal Una nueva aperturita y tengo de invitado Bueno de invitado ¿Invitado tú? Me he colado en su casa Ha venido a llamar a la puerta Y le pica el tiende Hace culpa de Pumu Pumu eres un cabrón que no sepa No importa Y nada vamos a abrir una cajita Bueno unos 4 sobrecitos Salvo que F se pique Vamos a abrir unos sobrecitos A ver que saca mejores cosas Vamos a abrir Lo que pasa es que yo no he conocido a Pokémon No pasa nada No pasa nada Yo te explico Cuando lo abras Quiero Pikachu Quiero Pikachu y si sale te lo quedas No puede salir ¿no? Vamos F ha abierto alguna vez sobre de Pokémon No Esto va a ser un vídeo muy random ¿eh? Muy muy random Eh Es la primera vez que abre sobre Ya le está costando la vida Bueno que te ha abierto esto vale Cuidado lo menos que tienes que hacer una visita No sé como se verá Si no se ve bien Luego le doy zoom Y a tomar bien Claro si se Cogemos esto así Eso ahí A ver Esto Eso no vale Esto es basura ¿no? Y ahora haces Uno Dos Tres Cuatro Y adelante Cuatro Y adelante Y Tienes que ir viendo A ver lo que sale Lo hacemos a la paz Esto no es un Pokémon Ya pero sale Energía Lo mismo Tío Go-Goat ¿Cómo dice así? Digersby Digersby Pues si Es un coneíto Pacua Con puño en la cabeza Mespri En la siguiente Unidad Ultra Ahí Fósil desconocido Heliolix Heliolix O sea no conozco a ninguno Tío Quiere ir a poner cofa No sé No iba ya Ya no sé No iba Él y yo Flavive Como sale con una tocha Va a flipar Porque no lo ha hecho Yo Proaquil Y él Con el 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 Madre mía Espur Espursito Ahí está Espursito Delicado Litleo Proaquil Ojo Granita O sea Inicial Es Es Crepe Este Es Crepe Cloucher Cloucher Es Es Una Gamba Como reverse Yo tengo un pancha ¿Reverse? River porque no ves que No, no, ese No, este Ah, porque brillo un poquito Vale, vale Yo tengo un pancha Yo un frogadier Y un frogadier Sí, exacto Esa no la enseñé todavía ¿Esta no? Esa ¿Es buena? Sí ¿Muy buena? Sí Yo como carta rara Tengo un malamar ¿Todo no se va a poner contento? Mi hermano va a flipar cuando lo vea Y F tiene ¿Qué tiene F? ¡Un diagra GX! ¡Un fular, tío! Tienen la flor en el culo ¿Quieres tener suerte? Esa es la carta rara que hay en los 18 sobres Y en el primero ¿Sí? En la frente ¿Solo una? Solo una Salvo que venga una secreta más ¿Por paquete? A poderle atormar Tiene una flor en el culo Que se la vehículo Bueno, el siguiente sobres Ya me va pegando unos maridos Vamos a sacar las buenas Yo no he sacado una mierda Pero no he visto ningún Pokémon que te roja Esto es un sopanda Esto no es un Pokémon No son de tu generación A la vez, esto era aquí Y uno, dos, tres, cuatro Hacemos lo de uno, dos, tres, cuatro Pa' que se quede la última a la buena carta Vale Ah, porque siempre las primeras en las días, ¿sí? Sí Joder, que dominio de la carta Como si tengo 20, mira aquí está Damisela, salvaje A Zelf A él, Damisela Mananti, el destructor Mira que tío Arakwani Mira que tío A él le ha salido Arakwani Ya sabéis que odio a ese tío Uxie ¿Y tú? Klefki El Pokémon llaves Un llave no Ahí está Este es la de imaginación Estos ven Sí, se matan Este supongo que es la evolución del otro La pre de ese La pre Sí, vale Este evoluciona en ese Inkey Dupider Dupider, sí Este sí lo conoces No ¿Cuándo dejaste Pokémon Go? Bueno, todavía no está en Pokémon Go El Pokémon Go lo dejé en la primera generación Ferekin Un oso panda Panchan Gumi El catador de figuras Inkai Inkai ¿Tú sabes que ese Pokémon en el juego Lo sube de nivel Y cuando suba de nivel Tienes que poner la consola así ¿Para que evolucione? Tienes que poner la consola de revés Para que evolucione Y no te estoy vaciando Que no, que no, que no Esquido Pero sale Fenekin repetido Fenekin que me sale evidente Te lo puedes quedar No puede ser Full Frau Gomi Gominola Como River Yo tengo un Litlero Yo un Florges Un Florges La evolución de La última evolución de Flavio ¿Qué creo que es? Y como carta rara Una puta mierda Yo un Tiran Rosario Red Tiran Trun ¿No? Correcto Pero es holo Es holo, tío Porque se Si te das cuenta Se ilumina eso ¿Y eso es bueno? Eso es bueno Eso son puntitos Ponla ahí Estos son puntitos Estos son puntitos Madre mía Vaya paliza Estos son dos Y la Culazo que eran seis Me está pegando un repaso Con cuatro sobres de mierda Tiene una flor en el culo Este tío Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro ¿Querraría? ¿Querraría? La tuya planta La mía a fuego Te reviento ¡Oxy! Energía de unidad Otra vez Esa que es una de tres ¡Hostia! Tesoro misterioso Amaura Amaura Ese sale de este De un fósil ¿A qué? ¿De un fósil histórico? Sí Es como el Drafty No sé si lo conoces Sí, sí Aself Mapa para buscar fósiles Para que saque Dos Amaura Mira ¿Tú te vienes? Esto no puede ser un Pokémon Y esto Es un perro con penas Vamos Y esto no puede ser un Pokémon Yo se ve un Pokémon Esto es una espada La he sacado antes ¡Ropla! Onet, que me suena así Onetye Onetye Scatterbug Pokémon que más odio, tío Vermite Vermite Ahí está, Vermite Otra vez, gomitir ¡Uuuh! ¡No me conozco! Snowber Bunelby Mira Esta es la pre del casaco Desde los puñetados labreanos Bunelby Y F Y F Tiene Ese Upe Los huevitos de oro No he cogido huevos de eso en En Pokémon GO En no cojo Cobón Gible Gible Está bien que me lo aprenda Porque como me voy a comprar Pokémon Nada más que salga No, pero eso es la primera generación Es como Pokémon GO ¿Ah, eso es la primera? Tengo un vídeo formativo Y te lo podría ver Me lo voy a ver Es que quiero jugarlo Como River No quiero apelar esta No quiero apelar esta Yo tengo a Cigarde A Cigarde A un juez El perro protesto Es Cigarde Esa es... Ah, no, 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 no Esa está buena Aquí tenemos el tío Que está moviendo en el Mundial Bar El que le da la victoria A alguno... ¿El italiano? A alguno de tipo Básicamente Ahí está Esta es la evolución del primero que me ha salido Claro Ahí está Esa es la carta rara Me voy a enseñar F la suya Porque la mía está Avaloo Avaloo ¿Carta rara? ¿Te lo pongo ahí? Sí Y yo... Yo... Hemos tenido suerte Hemos tenido suerte Me ha salido una secreta Clem Fulat, tío Clem F está flipando con el de mi pute Último... Bueno, no Vamos a abrir otro, ¿ah? Este y otro más Penúltimo sobre En cada uno Uno, dos, tres, cuatro Madre mía La paliza de F Esta No cuenta F lleva Cinco y dos, siete Y yo llevo seis Con una carta casi limpada He hecho los cuatro Energía La energía que nos parte Hay que tomar zumitos Como dice Euron Espiupa Espiupa Y mira que me sale a mi Doble pada Mandoble Esto como la doble pada en esponite Pues igual Es que poca imaginación, eh Jaobrucha Ahí me ha salido un hater Dindin O Didin O Didin ¿Cómo sabe que es? Puedo que me lo conozco Que es un hater Gracias A Maura otra vez El prohistorico Braise ¿Por qué es un hater? Uhhh otro que conozco Flavere Flavere ¡Maldita! 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 ¡Qué guapo! ¡Elioptal! ¿Por qué esta esta como en 3D? Porque... Es que lleva muchísimas años ¡Hostia! ¡Binacle! Y él está ahí No sé si te has dado cuenta Que el ex equipo que he sacado Era de plastilina ¿Si? A ver si... El ex equipo que he sacado era de plastilina ¿De plastilina? Si, si No, están para abajo No, no, no ¿De acuerdo? Tiene que lo tengo que tener en la mano Seguro No está aquí No, no, que guapo Seguro a las ilustraciones La siguiente es Feneky Y la suya es Binacle Vale De Opider Pero Binacle se ha sacado uno antes Otra vez Flave B Flave B Flave B Tengo una carta guapa Y mira, la misma ¡Maldita! 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 No, no, claro Porque No, hay una serie de cartas Que tienen ese Tiene otra cosa que no lo veas Ah, pero no saben que Pokémon es, ¿no? No, no lo sueles en Pokémon Ah, vale ¿Tienes...? ¿Cuántas actividades? Me quedan tres A ti cuatro Ah, venga, enseñar al este Porque yo he sacado dos veces el mismo Elio Pinto Elio Pinto Elio Pinto Elio Pinto Como tú quieras Correcto, entonces Si es un perrito Aquí tenemos el oso panda amigo de F Fenekym por 500B Como reverse Este está guapo Este es pepino, ¿sabes? Como reverse Un esquido Y F no tiene una reverse ¿Eseñala F? ¿Eseñala? Arceus Arceus Prisma Las primas llevan El emblema Y el borde negro Y esa es muy, muy buena O sea, valen tres puntos Joder, soy un pro Vale, vaya paliza me está perdiendo Voy a tener que guayar esto Y como carta rara aún Anillo Ente Que se juega mucho en el TCG Booth Wallet Booth Wallet Ojo, ese también se juega en los mazos Dame otro Venga, vamos con el último Mira, te dejo el epi Te dejo el epi Ah, eso Eso es eso Tu coge el que tu quieras Quiero ver un tal Pikachu y No, un tal Pikachu Otra Necronma Miren Ninja Cigarde A ver A ver que mano tiene F Venga Igual abro yo Tu el mismo Ahí va a estar la partida Hay otro igual El Otra Necronma Vamos a verlo Para que no haya complicaciones Como no haya nada quemo Como no haya nada quemo Bueno, San Juan fue ayer Tienes que contar como va el pokémon El que va a salir nuevo Eso Eso Uno, dos, tres, cuatro Para adelante Al lío Al lío Al lío oscuro Energía sin extra Ahí está Estamos grabando Gaby de ¡Una sartén metálica! Para el que se muesten mal Sartenanto ¿Para qué, eh? Pa' ir a un boni No tengo ni puta idea Los ataque a tu rival no se te betas a punto de dañarme El pokémon A ver que se le ponga la sartén Tirantum Esto es como en el Playbook, si te pones la sartén, te haces menos dueño Sí, sí, hay otra que es martillo, no sé qué, que es martillo de morredor, pero es Tyrantum, Hoppa Hoppa Sligo, la evolución de Gumi Ajuez de mesa Scatterbook, con otro diseño Froakie Froakie otra vez, madre mía Cubone Cloucher, estos son reputados Clouchercitos Ya, sí, suelen salir muchos los pedidos Little Eo Croagunk Ojo Ojo que no hemos sincronizado ¿Por qué? Hostia, que es la misma Ah, no Distinto diseño Fla, bebé Pero es de la misma carta, hace lo mismo No, esta tiene 30 DPS y el tío tiene 40 Y tiene otro ataque y este tiene la metida Sí, mira, es lo mismo, sí Yo pensé igual Aquí tenemos al... Joder, tío, mira qué troleada Pero hay unos mejor que otros ¿O sí? No lo mismo Rockcraft Binacle de nuevo Como reverse Un Rockcraft Reverse Yo tengo un full flow Un full flow Un perro La pipi Y como carta rara tengo un... ¿Un qué? Un bibilion Y un flores Pues nada No, la tercera de Scatterbook Bueno, veo que se va a cortar el vídeo F me ha pegado un repaso Me he quedado a 15 15 y pico Las cartas de F Que ha hecho... ¿Cómo se llama tu hermano? Espera, ha hecho 8 y 2, 10 y yo 6 Una pequeña paliza de ese villano ¿Cómo se llama tu hermano? Miguelito 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 te lo dedico, tío Espero que ganes partidas con eso Escucha, Miguel Como no le enseñé ninguna partida a Efe Quiero un vaso con eso Te lavaría para Que lo sepa Pues nada Dejo a Efe que se despida Muchas gracias a todos Dejamos un super like, ¿no? ¿Cuántos likes? Con 100 voy contento Con 100 Y bueno La última apertura tuvo 170 o así Si no me han manejado en YouTube Y nada Yo le agradezco a Efe Que me deje invadir la casa A ver esta aperturita Y ahora le explicaré todo lo de Pokémon Así que nada Nos vemos Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!